Tenemos jugadores listos para negociar. ¿Quiénes son nuestros agentes libres? Marquise Hollywood Brown, que está jugando bien, tiene cero interés de regresar con nosotros. Cero. Byron Jones. ¡Ay! No metimos otra vez a J.C. Hearn en el partido en contra de los Cowboys. Según yo. A ver. Vamos viendo el dev chart. ¿Dónde está el dev chart? Este, Byron Jones tampoco se quiere quedar con tú y que estaba jugando bien. ¿Qué les hicimos para que no quieran jugar? ¿Qué les hicimos? Ok, no. Horn sí jugó. ¿Saben qué, gente? Déjenme nada más hacer una pausa porque voy por calcetines, porque tengo frío. Chamarra no. Calcetines. Ha sido el mes de febrero más frío que recuerde mi vida en Guadalajara. Así que, calcetines calientitos, porque sí. Sí está cañón, ¿eh? Ese es el que me refiero. El redraft de CBS. Me equivoqué. No era de ESPN. Era de CBS. No pusieron a Bryce Young en general. Se pasaron. Tampoco era para tanto. Tampoco era para tanto. Se pasaron. Este, ok. Estamos revisando los jugadores que tenemos para renegociar. Nadie se quiere quedar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie se quiere quedar? ¿Nadie se quiere quedar? Ah, ya, ya, ya. Este güey de 70 de overall se quiere quedar. ¿Por qué nadie se quiere quedar? Estamos construyendo algo lindo. ¿Por qué no quisieran estar aquí con nosotros? ¿Por qué nadie se quiere quedar? Ok. Sigamos con las preguntas. No sabía lo de los Reds. Yo los fui a ver en el partido de playoffs en la temporada pasada. Sí, sí. Como que quebraron y no van a participar en la temporada. Quedó un número como impar de equipos. Vamos viendo qué tal temporada LFA. Que ya inicia, ¿no? Creo que en marzo inicia la LFA. Mi Marlon Mack de toda la vida tuvo unos tiempos con el Colts. Sí, Marlon Mack en los Colts fue bueno. Lástima las lesiones. Y que pues sí, era un corredor como medianito. Corredor medianito. Kelly Williams pudiera ser un jugador volátil. El caso del talento sin trabajar es opacado por el trabajo duro. Frase que me voy a tatuar un día para motivarme todos los días. Sí. Sí, pudiera ser por ahí a ver qué tal. No podemos nosotros opinar desde afuera el tema de la personalidad, el cómo sea Kelly Williams, porque desconocemos del tema. No estamos para opinar sobre Kelly Williams. No trabaja. No podemos opinar nosotros de eso, ¿eh? Pero veremos los reportes. Veremos los reportes sobre... Veremos los reportes sobre Kelly Williams. Sí vi que Carlos Rosado va a ser head coach de los Reyes. ¿Sabes cómo jugar el torneo para llegar a Super Bowl? Se llama Franchise Mode. Es lo que estoy jugando yo. Se llama Franchise Mode. A ver, ¿qué tiene que decirnos Kyler Murray después de haber perdido en contra de Cowboys? Ah, no. Va a hablar el coach sobre Kyler Murray. ¿Qué más necesitas de Kyler Murray? Vamos a decir que cargar al equipo. O sea, Murray, échale más ganas, bro. Te necesitamos. Te necesitamos. Este... ¿Qué más dicen por acá? Algo iba a decir y se me olvidó. Algo iba a decir y se me olvidó. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo qué iba a decir. El punto es, tenemos partido complicado. Vamos en contra de los Niners. Partido bravísimo. En contra de los Niners en el Levi's Stadium. Estoy jugando Franchise Mode. Franchise Mode con los Arizona Cardinals. Ahí está el Levi's Stadium que será casa del Super Bowl 60. El que sí, que es el 59, se va a jugar a Nueva Orleans y después el 60 se juega en Santa Clara, California. El 61 de momento no ha sido designado. Tenemos todavía sed pendiente del Super Bowl 61. ¿Tengo ganas, gente? ¿Qué opinan ustedes? En la noche, tipo 8, 9 p.m. No, tipo 8 p.m. 8 y media. Hacer directo. Viendo el Super Bowl desde cero. No las 4 horas. No, no, no. Poner el modo... ¿Cómo se llama? El Gaming 40 de Game Pass. Y ver el Super Bowl otra vez en 40, 50 minutos. ¿Me acompañarían o no? Brock Pordy, que no se parece a Brock Pordy en el Madden. Porque no lo he visto, ¿eh? Sigo sin ver el Super Bowl otra vez en la repetición. Todo lo que he opinado ha sido desde lo que vi en directo. Que si han ido a un partido de NFL, saben que es complicado, ¿eh? Es complicado ver un partido de NFL en persona, en directo. Sobre todo si estás muy acostumbrado, como es, creo yo, la mayoría aquí, de verlos en la televisión. Hay gente que cada domingo, cada 15 días se está yendo, pues está mucho más acostumbrada a vivirlo, disfrutarlo en persona. Gente como nosotros, que podemos ir una vez al año, o una vez cada dos, tres años, no sé, o nunca en su vida. Es difícil, ¿eh? Es diferente verlo en persona y verlo en televisión. Me gustaría sentarnos aquí, platicar, echar ahí la anaranjada, mientras platicamos del Super Bowl. Ese no. ¿El Super Bowl 61 va a ser en Los Ángeles, no? No hay nada al respecto, bro. Bueno, según yo, no. Hasta donde yo me quedé, ¿no? Capaz que estoy hablando yo barbaridades, pero según yo no. Ah, sí, es cierto. El 61 ya está para Los Ángeles. 14 de febrero del 2027 en el SoFi Stadium. Tienes toda la razón. Ya está el 61 para Los Ángeles, en efecto. O sea, el SoFi repite a Super Bowl tan solo cuatro años después. Ah, no, no. Cinco años después. 2022 y 2027. 2022 y 2027. Órales. Interesante que el SoFi reciba otro Super Bowl cinco años después. Es que también creo yo que tiene que ver que está ahí NFL Media, a un ladito, NFL Network, NFL Media. Es como todo el búnker de la NFL ahí en Inwoodwood, California. Nada mal para SoFi. Un Super Bowl más. Aquí hubo mi buen Raider, bienvenido. Con ese antecedente, desde ahora todos los Super Bowls serán en Las Vegas y Miami. Ah, en LA, Las Vegas y Miami. Sí, creo yo que sí va a ser como en plan la rotación. El Super Bowl 62 no. El Super Bowl 62 todavía no tiene sede. Ese sí no. Ese sí es mentira. Creo yo que el ciclo de Super Bowls en la NFL, más porque no hay estadios pronto nuevos. Está el de Tennessee. Aún así no lo podría ver. Este, se va a convertir en un ciclo de Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Atlanta. Atlanta. También tomen en cuenta Atlanta. Y por ahí uno que otro, ¿sabes? O sea, de que esos cuatro y después por ahí otra vez, no sé, Nuevo Orleans. O meter a Tampa Bay, que también ha recibido Super Bowl seguido. Meter por ahí algo así como San Francisco, por ejemplo. Y listo, otra vez los cuatro. Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Atlanta. Dallas también quiere, pero es que Dallas hubo por ahí un tema en el que su primer y único Super Bowl en el AT&T Stadium salió muy mal. El primer y único Super Bowl jugado en el AT&T Stadium salió muy mal y la NFL no le gustó eso y por lo mismo no hemos regresado. Por lo mismo no hemos regresado al AT&T Stadium desde aquella temporada 2010. Aquel Steelers en contra de Packers. El primer y único anillo de momento de Aaron Rodgers. También podría ser que Indianapolis esté en la conversación de vez en cuando. Sí, Indianapolis, Nuevo Orleans, Minneapolis porque el estadio es muy bonito. En el Super Bowl de los Cowboys, más bien en el estadio de los Cowboys, hubo como 30 mil aficionados que tenían boleto y que no entraron. Porque las gradas que instalaron como medio improvisadas para esos 30 mil, que son así. Pues sí, gradas improvisadas, que esas que quitan y ponen, no estaban listas, no eran seguras, una cosa así. Y demandaron a la NFL. La NFL se fue demandada en aquel Super Bowl en el AT&T Stadium. Fueron como 30 mil aficionados, eh. 15 mil, 20 mil, algo así. Que tenían boleto y no pudieron entrar al estadio. Grave, 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 grave. Y también tengo entendido que a la NFL no le gustó mucho. Que coincidió que esa semana hizo mucho frío en Dallas, creo que hubo hasta nieve. Y la logística por parte del gobierno local, de Dallas, de Arlington. Estoy con que no fue de la mejor y tampoco no le gustó mucho a la NFL eso. Sí llegas McBride al primero y diez. Un Super Bowl en Nueva York, el frío. La NFL celebró un Super Bowl ahí. El Super Bowl que ganan Seagoks en contra de Broncos. Y ya, no van a regresar a Nueva York. De hecho, al día siguiente del Super Bowl hubo nevada. O sea, literalmente por cuestión de horas. La liga se salvó de que el Super Bowl tuviera nieve. Lo cual hubiera sido un desastre. Entonces, sí, no. Por el frío fue como única ocasión. Estallo nuevo. Vamos a ser buen anda contigo. Te damos el Super Bowl un año, pero ya no regresamos. Y que el MetLife Stadium se unirá dentro de dos años a la selecta lista de estadios de final de Mundial. Estadios de final de Mundial. Ahí va a ser la final del Mundial del 2026. De la Copa del Mundo del Fútbol de 2026. En el MetLife Stadium. Venciendo al AT&T Stadium y venciendo al SoFi Stadium. Lo que no entendí y me preguntaron eso. Y no supe responder. ¿Por qué es mejor callar que mentir? ¿Por qué Las Vegas no fue considerado para el Mundial? ¿Por qué no se jugará ningún partido en el Legend Stadium de Las Vegas? ¿Acaso a la FIFA le dio miedo el tema de las apuestas, el juego, Las Vegas y así? ¿O por qué? Porque el estadio claramente está para recibir hasta una semifinal del Mundial o algo así. La ciudad ni se diga. Pues pantalla. La ciudad ni se diga. Los hoteles ni se digan. O sea, todo está listo como para recibir un partido del Mundial. ¿Y no? ¿Y no? Me intriga el por qué. Ay, ¿por qué cubrimos tan mal? O sea, todo el mundo está abierto en esta ofensiva. Yo creo que sí, ya ves lo hipócrita que resulta la FIFA, sí. La FIFA en ese sentido se luce con la hipocresía. ¿Cuánto crees que salga un boleto de los más baratos para un juego del Mundial en el estadio de los rayados? No sé, ahí sí te la debo. Probablemente comprado directamente de taquilla, o sea, del sistema de la FIFA. Probablemente no tan caro. Yo creo que unos, ¿qué te gusta? Unos tres mil, dos mil quinientos, tres mil pesos el más barato. El tema más bien va a ser la rebeca. El tema va a ser la rebeca del Mundial en México. Si se arma una reventa cañoncísima para un partido X, una semifinal de la Liga MX, no sé. Imagínate la reventa en México para el partido del Mundial, eso sí va a estar feo. El estadio de Las Vegas es pasto natural ahorita, ¿eh? Entonces el pasto natural o artificial con Las Vegas no fue tema. Porque ahorita el pasto de Las Vegas es natural. La NFL se juega en ambas, en pasto natural y sintético, se juega en ambas. El Mundial de Fútbol sí se juega solamente en pasto natural. Que, por ejemplo, estadios como el Medlife Stadium va a tener que invertir en un pasto nuevo. También el AT&T Stadium tiene pasto artificial, también tendrán que invertir en un pasto nuevo. El sofá ahí también, me parece. Siendo Las Vegas es pasto natural. También eso me fascinó, del estadio de Las Vegas. El hecho de que fuera domo, 100% domo, no como el sofá ahí, que es como 50% domo, 50% abierto. Madre mía, ¿qué resumen de dibujo? Las Vegas tiene todo ese estadio. Pasto natural, ubicación, hoteles, lujos. Tiene todo el AT&T Stadium. ¿Cuál era el pasto del que se quejaba del tackle de los Packers? El sintético. Y el sintético. Salió por ahí una encuesta. El 92% de jugadores prefieren jugar en pasto natural. El 8% en pasto sintético. Los más beneficiados del sintético es una posición específica, los pateadores. Los pateadores prefieren sintético que de natural. ¿Cuándo regresa la NFL a México? 2026, si todo sale bien. O sea, todavía faltan dos temporadas más sin NFL en México. 2026, a la madre, ve que complicado va a ser jugar esto. Aprenderme las jugadas antes de alinearnos. No, estoy jugando con Arizona. Sigue NFL en México hasta 2026. Ya que Estela está acá listo para recibir el Mundial primero y después el partido de NFL en México. De hecho, el Mundial en junio-julio y el partido de NFL en México, pues la fecha que les gusta es en noviembre. Veremos si con eso ya es suficiente como para que haya NFL en México para 2026. Que ya no sea el estadio excusa. Que de todos modos, no sé por qué, el América sigue jugando en la Azteca. Ese estadio se iba a renovar desde hace como 12 años, año y medio. Según yo, es un tema como de permisos y demás. Ese estadio lleva en el casi renovación durante años. A ver si como buenos mexicanos no andamos un mes antes del Mundial. De que las obras no están todavía, que retrasos, que no sé. Típico. A ver si no andamos así, ¿eh? A un mes de la inauguración del Mundial y... Y andamos ahí pariendo. ¿Como cuánto tengo que ahorrar para ir a un partido de Kansas City? Con todo y boleto de avión, yo te diría que por lo menos te vas a andar gastando... Por lo menos, ponle tú que unos 8 mil del boleto de avión. Ponle tú que unos 4 mil del hotel. Unos 20 mil yo creo que te gastas para ir a Kansas City a ver un partido, ¿eh? Unos 20 mil. Es lo que yo llevo quejándome. ¿Por qué por esa dicha renovación no regresa a la NFL? ¿Sí? Tristemente, sí. Tristemente, sí. Al final ni se hizo la renovación, ni hubo NFL. Ni una cosa, ni la otra. Por lo que sé, el estadio Azteca se va a renovar por partes. Sí, no, fue innecesario. Qué mal despeje, creo que me pasé. Sí, demasiado. Fue innecesario el dejar de recibir la NFL con la promesa de la renovación. Innecesario. Mi equipo de flag fútbol contigo como head coach. Me encantaría jugar. Me encantaría jugar. Siempre lo digo. Si son de Guadalajara y quieren echar el tochito superprincipiante, invítenme. Madres, qué buenos son los buen receivers de los Niners. ¿Te acuerdas del jugador más sucio de la NFL? Bonta Seberfic. Creo que te refieres a él. Bonta Seberfic. O cambiar de estadio en México. Es complicado ese tema, ¿eh? Es complicado. Complicado. A la NFL le gusta la ciudad. Le gusta la Azteca por la Ciudad de México. Por la capacidad. Porque es un estadio que tiene la logística ya lista de vestidores para recibir los equipos y demás. Y creo, por ahí me dijeron un día, platicando del tema. Publiqué algo sobre Monterrey, Guadalajara, comparado con el Azteca, etc, etc. Y me habló alguien para decirme así como mensaje de WhatsApp de que acabo de ver tu video. Y un tema así como muy por debajo del agua que no mencionaste y que lo debes de saber. Una fuente anónima. Me dijo que también era mucho tema de... También tenía que ver... Estoy todo perdido. El contrato de Televisa con la NFL. Televisa tiene actualmente en México el contrato más grande, exclusivo, NFL con... ¿Cómo se llama? Con TV abierta. O sea, hay una relación NFL-Televisa fuertísima. Como sabemos, Televisa es dueño del Estadio Azteca. Y que también la NFL tiene como que por ahí tipo contrato, diagonal, promesa, diagonal como tipo derechos exclusivos. A solamente hacer partidos de NFL en el Azteca. Es un tema por ahí escabroso, pero... Pero sí. También tiene que ver por eso. Y dicen que las renovaciones del Azteca para el Mundial van a quitar algunos palcos. Desde que el Estadio Azteca fue renovado y le pusieron como ese techo a la parte de abajo que fue como palcos nuevos, tengo entendido. Es feísimo. El Azteca es incómodo. Es feo. La NFL en el Akron estaría... Sí, me queda claro que en el Akron o en el BBVA estaría de... De lujo, ¿no? O sea, con la comodidad, la modernidad. Pero pues... La NFL no quiere. O Televisa. La maldita Televisa no quiere. ¿Qué opinas de Dwayne Haskins? Que en paz descanse. No tenemos por qué hablar de personas que no están ya con nosotros. Mucho talento. Que se desperdició. Que en paz descanse el buen Dwayne Haskins. Que en paz descansen. Primero y gol. Andamos en plan extremadamente desfavorecidos contra los Niners. Podrán ser solamente... Ah, pensé que íbamos 7-0. Íbamos 14-0 ya. Tiempo fuera para poder tener una posición más. Tiempo fuera. ¡Voltea! Uy, J.C. Hearn desviando el pase. ¿Habrá directo del EA College Football 2025? ¡Claro que va a haber directo! Aquí estaremos el primer día jugando el EA College Football. Solo espero que se parezca lo menos posible al Madden. Es lo que deseo. Que se parezca lo menos posible al Madden. Hablando de Televisa. ¿A quién prefieres? ¿A los tres amigos o a Pablo Viruela? Es Pablo Viruega, ¿no? Viruela es la enfermedad. Este, prefiero a ESPN. Sí, yo... Entiendo el cotorreo. Entiendo lo ameno que puede ser un partido con los tres amigos. Pero a mí no me gustan. Por ahí me preguntaba, por ejemplo, mi mamá. De... El Super Bowl así de que... Ay, ¿pudiste saludar? Y saludaste a los de Televisa. Y sí fue como en plan... Pues no es como que tengo un interés real por saludarlos. O sea... ¿Me los toparía? Claro que sí. Así como están, mucho gusto. Pero así como que tú digas... Déjalos, busco porque son mis ídolos. Y los quiero saludar. Y una foto. Sinceramente es que no. A mí no me gustan. Muy a menos. Muy cotorreador. Muy a gusto el partido. Pero a mí no me gustan. ¿A qué tipo de college le vas? Fíjate que nadie, ¿eh? O sea... De college, por ejemplo. Cuando Borough estaba en LSU, me fascinaba ver LSU. Los Alabama de Nick Saban me encantan. También los Alabama de Nick Saban. Los Gators de Tim Tebow y Urban Major. Me fascinaba ver a Gators en esa época. Entonces, súper variadito, ¿eh? El Auburn de Cam Newton. Uf, buenísimo ese Auburn de Cam Newton. El Florida State de James. Este, sí, no, no. Muy variado. El Boise State de Kellen Moore. También era buenísimo en su momento. También era buenísimo el Boise State de Kellen Moore. ¿Crees que Joe Borough gane un Super Bowl? Si se cambia de equipo. De momento, creo que los Bengals le dan una buena oportunidad a Borough de ganar un Super Bowl. ¿Qué hacemos? ¿Pateamos de 55 yardas desde ya? Pues yo creo que no. ¿No? ¿O sí? Estamos en la 38. Tiene pierna Matt Prater. Si alguien tiene pierna, es Matt Prater. Hay que intentar o ir a la zona. O sea, si se da la oportunidad, ser agresivos. Y si no, buscar los laterales. Lo que sea menos captura de coreback. Eso sí. Todo menos captura de coreback. Déjenme escuchar este audio que es mi comida. Ok, si este audio me interesa. Es mi comida. Listo. Eh, mi buen John Chino. Gracias por esos 50 bits. Pero dice, buenas. Me puse triste por mis Niners, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Todo va a estar bien. Es parte de la vida. Sí, me imagino. Sobre todo, teniéndolo como tan cerca. Y que se escape. Ha de ser difícil. No lo dudo. ¡Oh, y es James Conner yendo por el balón! Tercero y 10. Siete segundos. Vamos, ahora sí patiemos. Ahora sí patiemos. Ahora sí patiemos. ¿La llegará Matt Prater? ¿La llegará Matt Prater? Por favor. Bien. Tres puntitos. ¿Por qué crees que jugadores como de Anthony Thomas o Tebo Nostin no están en la NFL? Una combinación, creo yo, de tamaño. Una combinación de tamaño. Y tal vez falta de creatividad. O sea, tal vez falta de encontrarles un rol. ¿Sabes? De que alguien los agarrara y dijera. Yo me encargo de que seas un jugador aquí. Diferente. Que puedas trasladar tu talento del college a la NFL. Una combinación, te diría. De esas dos cosas. El tamaño. Y falta del staff correcto trabajando con ellos. No es un 14 Pro Max. No es un 11. ¿Qué? 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 Oye, sí vi lo de la Azteca que va a tener un patrocinador, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿Ya saben o no? ¿Ya se reveló quién va a ser el patrocinador de la Estadio Azteca? Porque sí vi que va a tener un nuevo nombre. La Oklahoma de Hertz y Lam. La Oklahoma de Sam Bradford. La Oklahoma de Sam Bradford era buenísima también. ¿Quién crees que gane? ¿El mejor equipo de college o el peor de la NFL? El peor de la NFL le gana. El peor de la NFL se hace del baño en el mejor de college. ¿Cómo me barría? ¿Cómo me barría en el Madden con doble X, no? ¿Cómo me barría? ¿O el joystick derecho se bajó? ¿Cómo me barría? ¿Cómo me barría, sinceramente? Pregunta seria. Se me olvidó por completo. ¿Cómo me barría? Dos X, ¿verdad? Ok. Gracias, gracias, gracias. Doble X. Y sí, no, se me fue por completo. La pregunta del millón. El Clemson de Lawrence. Yo fíjate que era más fan del Clemson de Deshaun Watson. No sabía que había diferentes diseños de cascos. Hay unos que no me gustan cómo se ve. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. De cascos. Hay como 20 mil diseños diferentes de casco. Y de barra, ni se diga. Sí, diseños, tecnología, marcas. Unos que te benefician de ciertas cosas. Otros que son para otro tipo de cosas. Sí, no, no. Hay de todo. Hay de todos los sabores y colores. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, mi buen Skynep? ¿Cómo estás? El Iowa State de Purdy. Ándale, el Iowa State de Purdy. Josh Allen Olamar. ¿En qué? ¿Para qué? Depende. ¿A la Azteca le van a poner BBVA? ¿A poco? ¿Y BBVA va a ser quien va a financiar la obra o qué? ¿El dinero de BBVA? Con todo. Bimbo al Azteca. ¿Quién va a ser? O sea, pónganse serios. ¿Quién va a ser el nuevo patrocinador de la Azteca? Pónganse serios. ¿Quién? Sí, LSU de Boro, Yamaha Chase, Justin Jefferson, Edwards-Hellert. Era buenísimo. Sí, es de los mejores equipos que he visto de mi vida en colegial. Y de hecho ha sido de los mejores en la historia. En ofensiva, el récord, invicto, campeón nacional. Sí, sí, sí. Históricamente ha sido de los mejores equipos. Y también yo, que haya visto, brutal. O sea, una locura. Esos Tigers. Esos Tigers. Brutales. En cada sentido de la palabra brutal. BBVA va a ser el patrocinador. Ok. Ok, ok. Que de hecho en el Mundial no se puede. No sé si vieron el anuncio. No sé si vieron el anuncio de las sedes del Mundial. Y la FIFA no permite que los estadios se llamen con un patrocinador. Que existe un nombre comercial en el estadio. Y todos los estadios eran Guadalajara Stadium. En lugar de Akron, por ejemplo. O en lugar de MetLife Stadium. La final se va a jugar en New York, New Jersey Stadium. En lugar del SoFi Stadium es Los Ángeles Stadium. La FIFA no permite que haya nombres comerciales en sus nombres de los estadios sedes. Así que para el Mundial va a ser Monterrey Stadium. Estadio Azteca. Kansas City Stadium en lugar de Arrowhead. Que se llama Yeha, ¿no? G-E-H-A Field. Una cosa así también. Michigan de Harbour. Sí, sí, sí. Eso sí. La defensiva y juego terrestre de este Michigan actual campeón. Fue muy disfrutable. Muy disfrutable. Sí, aparte la forma en la que se tradujo o en la que se trasladó ese talento de LSU a la NFL ha sido magnífica. O sea, el futuro de la NFL está en las manos de jugadores, varios, incluyendo jugadores de ese equipo de LSU. Como Burrow, como Justin Jefferson, como Jamar Chase. A la defensiva, Patrick Quinn era linebacker de esos LSU Tigers. Derek Stingley también, el cornerback de los Texans, también estaba en esos LSU Tigers. Entonces, sí, la NFL, esos Tigers llegaban a decir, vamos a rejuvenecer de talento importante esta liga. ¿Qué jugador te ha decepcionado en su transición de college a la NFL? Buena pregunta. Jugador que me haya decepcionado en su transición de college a la NFL. Había un tipo, no sé si lo vayan a recordar a algunos, que se llama Aaron Curry, que fue pick top 3 en su draft a los Seahawks, un pass rusher. Yo juraba que iba a ser muy bueno Aaron Curry y fue malísimo. También, Vernon Goldstone, un tipo que venía de Ohio State. Bueno, Curry venía de Wake Forest, como contexto. Vernon Goldstone, pick top 6 del draft a los Jets de Nueva York, venía de Ohio State. También pensé que iba a ser buenísimo y uff, todo lo contrario. Todo lo contrario fue Vernon Goldstone. Carson Beck, quarterback de Georgia, ¿saldrá este año en el draft? No, este año no. Le tenía mucha fe a Terras Marshall Jr., ok. Para mí, Bosworth, ojalá Justin Jefferson a los Bengals para la próxima temporada. Te diría que es casi imposible. Dice, no sabía nada, americano de fut, americano empezando a 24, le agarré rápido del rollo. No sé todas las reglas todavía, pero me llamó la atención los Niners, pero no sabía que iban a clasificar. Y llegaron al Super Bowl y le perdimos por el amor que no se quita y poco a poco le voy agarrando más la onda. Mi buen John Chino, sé paciente, amigo. Parte de la NFL, parte de ser aficionado, es la decepción. Es la total decepción. También tengo una amiga que me comentó que el Super Bowl fue como su primer partido siendo fan oficial de los Niners. Y pues se llevó la decepción de la vida. Y le dije, qué bueno que fue así. Porque empezar tu afición de NFL ganando no se vale. O sea, porque te va mal acostumbrar la vida a decir, ah, pues mi equipo siempre gana, ¿no? O yo le he ido y ha ganado. No. No. Tiene que ser arrancando con decepción. Como para que te prepare la vida y te diga lo que se viene. Yo le dije, ok, tu primera de un montón, ¿eh? O sea, te faltan 50 más en tu vida. ¡Oh, George Kittle! En tercera oportunidad soltó el pase. Le dije, te hacen falta como 30 decepciones más en tu vida. En tu vida de fan NFLera. Cuarta y dos, ¿van a correr o qué? ¡Uy, qué bien McCaffrey! Pero mejor nosotros detenemos a San Francisco en cuarta oportunidad. Bo Nix, sí. Bo Nix sale a este draft. Bo Nix es parte de la clase de este draft. Sí, Bo Nix tiene como 5 años en college. ¿Tienes mercancía de NFL? Sí, sí tengo mucha mercancía de NFL. De hecho, me estoy a punto de poner una sudadera porque me estoy congelando. Déjenme voy por una sudadera porque ya me empezó a dar frío ahora en el cuerpo. Primero fueron los pies, ahora es el cuerpo. Denme un segundo. Primero fueron los pies, ahora es el cuerpo. Sudadera confiable de los Raiders de Las Vegas. Que de hecho ayer que salí a cenar, traía una gorra de los Raiders que me gané. Bueno, no me gané. Me obsequiaron en una fiesta que fui en Las Vegas. Y sí me dijeron de que eres fan de los Raiders. Y yo así de que claro que no. Espérate, absolutamente no. Claro que no. Ahora sí, ya me hacía falta. Sí está haciendo frío. Sí está haciendo mucho frío. ¿Qué pasó con Spencer Rattler? También está en este draft Spencer Rattler. Sí, el tipo era el mejor coreback saliendo de high school. Pero creo que en colegial quedó de ver. En colegial no cumplió con lo que se esperaba de él. Y fue mucha mercadotecnia Spencer Rattler, en efecto. Mucha mercadotecnia Spencer Rattler. A la madre, qué rápido llegó Nick Bossa. Yo llevo viendo a los Pats desde hace 23 años. Y me ha tocado verlos seis veces campeón. Y cuatro veces subcampeones. Afortunado. Yo les pregunto porque me ha tocado escuchar ambos casos. Hay gente muy feliz siendo fans de equipos mediocres. O sea, siendo fans de equipos en la miseria. Y que aplican la típica frase esta así como de que... No, es que prefiero sufrirle a tenerlo todo. O sea, prefiero ser de un equipo humilde. O de un equipo que le guerrerea. A un equipo que siempre gana. Cuestión de... Cuestión de gustos, ¿no? Cada quien puede ser fan de lo que quiera. ¿Crees que LSU le gana al peor equipo de la NFL? Pero contando a ese equipo antes de que hubiera entrado a la NFL. Cada uno, no. Como lo dije hace rato. El peor equipo de la NFL se hace del baño en el mejor equipo del colegial. Cada año que me digas. Así me digas. Los Browns que quedaron 0-16. Aún así. Y así me digas. El equipo campeón de este año del colegial. Aún así. El mayor y mejor argumento que existe en ese debate. En un equipo de colegial. Por más que sea un buen equipo de colegial. Hay... ¿Qué te gusta? Unos 10 tipos... Dignos de NFL. O sea, con nivel de NFL. Unos 10 tipos. Más o menos, ¿no? ¿Cuántos jugadores, nivel NFL, hay en un equipo de NFL? 53. 53. Entonces, no. O sea, cualquier pregunta que exista de... ¿El mejor equipo de colegial le podría ganar al peor equipo de NFL? No. No. Porque el mejor equipo de colegial tiene 10 tipos talento en NFL. Y el equipo de NFL tiene 50 tipos talento en NFL. No me barro con doble X. O a la mera, lo presioné muy lento por el frío. Pero de momento, ahí no me barrí con doble X. Me mintieron. O a la madre, Nick Bosa. Ten piedad de mí. Entrar a una universidad para jugar en la NFL sería difícil. Si tienes dinero, ¿no? Entrar a Michigan. Entrar a Ohio State. Entrar a LSU. Con dinero lo puedes hacer. Si tú llegas, pagas. Te inscribes, ¿eh? No es como que tú digas solamente ahí está la élite de X o Y. No, no, no. Tú pagas y estás adentro. No son universidades extremadamente... Exclusivas. No, no, no. Tú pagas y entras como cualquier universidad. Es diferente ya el estar en el equipo del deporte que tú quieras. Pero tú pagas y estás ahí, bro. Algo así le pasó a Purdy. Cuando ingresó a Iowa, Iowa State, importante decirlo, era considerado prospecto de primera ronda. ¿Estás seguro de esa información? ¿Estás seguro de esa información? Porque... Por lo menos yo no me atrevo a respaldarte, ¿eh? A ver... Brock Purdy... El perfil de Brock Purdy como senior de high school... No. Tres estrellas. Así que a tu comentario de que Brock Purdy saliendo de high school... Era considerado primera ronda. La respuesta es no. Brock Purdy saliendo de colegial se le dio a tres estrellas. Así que no. No era prospecto de primera ronda cuando entró a Iowa State. Alguien te mintió. Alguien que no te quiere te mintió. Cubo, mi buen Aarón. Bienvenido. Ya me voy en unos cinco o diez minutos. Y qué mal pase, Kyler. Demasiado Twitter por hoy, gente. Exacto. Sí, sí, sí. Demasiado Twitter por hoy. Ya viste el juego que le da competencia al Madden cuando salga el Maximum Football o algo así. No creo que sea competencia. Porque hablando de juegos de simulación, EA Sports tiene la licencia exclusiva con la NFL. Entonces, mientras el juego no tenga licencias, equipos, jugadores, etc., no es competencia, creo yo. No es competencia. Podrá ser muy buena la jugabilidad y lo que tú quieras, pero sin licencias, estadios, logos, jugadores, no hay competencia. O sea, no hay forma. Yo, por ejemplo, si me dices, está este juego de americano que tiene la mejor jugabilidad de la historia, pero son equipos así de que los dragones de no sé dónde no lo jugaría. Yo no lo jugaría. Creo yo que las licencias son parte clave en si juegas o no un videojuego de deportes. Creo yo. ¡Ay, no pedí tiempo fuera, imbécil! No pedí tiempo fuera. En este off-season, ¿cuáles van a ser los contenidos? Aquí sí, aquí Madden. Vamos a echar el Madden. Sobre todo, como es off-season, tenemos la ventaja de que sí podemos hacer más directos. Como ya no dependo de que el lunes no y el jueves no, porque es partido, por ejemplo, esos días, pues ya es opción. Y como en el off-season podemos adelantar unas cuantas cosas del podcast, de los noticieros y demás, sí, nos da chances de hacer más directos. Es cuando más jugamos Madden, de hecho. Cuando más jugamos Madden es cuando estamos en off-season. Tenemos 20 segundos. Para buscar, aunque sea, el touchdown de la honra. Jugué fatal. También se combina con que jugamos contra dos muy buenos equipos, Dallas y San Francisco, pero sí jugué fatal. El Maximum Football solo tiene licencias de la Liga de Canadá. ¿Qué tal? De la Liga de Canadá. Interesante, ¿eh? ¿En qué no es la Liga Canadiense estaba Paxton Lynch o se pasó a la XFL después? Ah, estaba en la Liga Canadiense y ya después se regresó, ¿no? A la XFL. ¿Qué no también? ¿Johnny Manziel estaba en la Liga Canadiense? Sí, ¿no? Estaba, porque sí me consta que ya no. Gente, derrota lastimosa frente a Niners. Tenemos que o jugar mejor, como estábamos jugando al inicio de temporada antes de irme dos semanas de directos. Este, o enfrentar equipos más débiles, porque también Dallas y San Francisco, pues estuvo muy complicado este directo. Estuvo muy, muy complicado. ¡Más llegado! weil